Bienvenidos a Configuración por Defecto, un programa de los estudiantes de Ingeniería Civil en Informática, de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por Defecto. Muy buenas tardes a todos que nos escuchan y nos acompañan en este octavo capítulo, en la octava temporada de Configuración por Defecto. Los radiales del día de hoy, Israel Díaz, Juan Contreras, estamos hoy día dando el programa en este martes. Sí, nos tocó solitos hoy día, pero con un invitado, así que muy solos no estamos tampoco. Antes de continuar con el programa, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto como en Facebook y en Instagram, y aparecemos como ConfiWatch. También recordar que el concurso del día de hoy, para poder participar por un pack de cervezas Cuello Negro, ¿qué es lo que deben hacer? Deben seguirnos en Instagram, compartir nuestra última publicación en sus historias y etiquetarnos. Y quienes tengan el perfil privado, deben enviarnos un pantallazo para así invitar a sus amigos a participar. Y todos pueden tener la posibilidad de ganarse un packcito de cervezas Cuello Negro. Que en este tiempo se agradecen mucho. Israel, no te pregunté cómo estuvo tu fin de semana largo. No, hice un montón de arreglos en la casa, tengo el despelote, de hecho por ahí todavía se ven los restos. Eso de hacer más ameno tu lugar de trabajo. Ha sido bastante, ha funcionado hasta el momento. Claro, tuve la suerte de celebrar San Juan y San Guillermo, me dio tarde pero no lo celebré, así que ahí ya. Bueno, buen fin de semana, no me lamento. Mira, mira, mira. Viene sinito, pues hay que aprovechar. Vamos a hacerle la misma pregunta a nuestro invitado de hoy, que es don Dennis Del Arce, ingeniero civil informática de nuestra universidad. Es nuestro, ¿cómo se le dice cuando he egresado previo a nosotros? Sí, que es alumno de la carrera. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco cómo has estado en este periodo. Bueno, la verdad que es un poco complicado. Yo estoy enradicado ya en Santiago hace varios años. Y como ustedes saben, acá en Santiago la verdad que está bastante complejo el tema. Estamos en cuarentena ya hace un par de meses, diría yo. Y sobre todo en la comuna que yo vivo, acá en Peñalolete, tiene una alta tasa de contagio. Por lo tanto, está bastante complejo el tema doméstico, diario. De todas formas, sí seguimos operando de forma regular en la empresa. Y bueno, con los altos y bajos que conlleva la pandemia. Más bajos que altos a esta altura. No, pero igual es bueno saber que la empresa sigue trabajando. Pero igual en el tema de salud están todos bien. No han tenido ningún incidente, tanto en la empresa como en la familia. Más importante la familia. Mira, contagiados sí. Sí se ha tenido tanto en la empresa como en la familia. Gracias a Dios se han recuperado. Excepto la mamá de uno de los chicos que trabaja en la empresa que está un poco complicada. Y estamos haciendo el seguimiento a ese caso. Pero sí, el tema es bastante fuerte acá, por lo menos en el círculo acá, donde estoy muy bien. Es último. Pregúntame a ustedes, ¿qué quieren saber? Bueno, o sea, don Deni, Deni, para no faltar el... Díganme, Deni, tu compañero. Sí, que hay que establecer un poco el protocolo para que se note el respeto, igual con el limitado. Que hay algunos con los que hay más tratos que son conocidos, entonces, para tenerlo claro. Bueno, Deni. Me va a dar pega después, tienes que pensar en eso. Bueno, para los que no saben, Deni actualmente es gerente de operaciones de Aguersinomyoco, ¿cierto? Exactamente. Bueno, ¿nos podrías contar un poco de qué es de su trabajo en Aguersinomyoco, qué hacen? ¿Qué es algo? Dar un poco a conocer, sí, y qué es también, sí, una pequeña introducción para todos los estudiantes de la carrera, igual que están interesados o han escuchado dicha empresa. Ni un problema. Mira, Allware es una empresa que se forma a partir del año 2000, ya, con dos socios fundadores, que es Santiago Javi y Nelson Soto, ex algunos de la carrera también, a la cual yo llego el año 2003, más o menos, después de un paso por una empresa acá en Santiago. Allware, claramente, cuando partió la empresa era bastante pequeña, era un emprendimiento de dos o tres personas. Y a través de los años se fue creciendo con harto trabajo, con hartos elementos buenos que empezamos a recibir, y también con todo un proceso de estructuración y el proceso de crecimiento de una empresa con cinco personas hasta una empresa que llegamos a tener 170 personas. Allware, hoy tiene sedes tanto en Santiago como en Valdivia, así que es una de las empresas ATI a las cuales pueden postular en Valdivia. El foco principal, mira, yo te diría que tiene dos componentes gruesos, para no hablar a la lata, voy a ser bien macro en mis observaciones. Uno que es toda la línea de servicios TI, donde atendemos principalmente a telcos, ya, en las líneas de soporte, de control calidad, de desarrollo de proyectos, desarrollo de software, lo que es el diseño y asesoramiento, desde etapas tempranas también de ideas comerciales. Y outsourcing, últimamente. Y otra línea que es bastante importante de automatización industrial, donde ya ahí nos pasamos hacia otra red de la ingeniería, donde tenemos mecánica, electrónica, electricidad, y una de las gracias que tenemos en ese ámbito es que somos una empresa que cubre desde el diseño de los planos mecánicos hasta la gestión de datos TI en una industria. Y generalmente son empresas que hacen distintas pegas, y hacerlas conversar es bastante complejo para los mandantes. En este caso nosotros cubrimos todo el aspecto de las disciplinas, por lo tanto podemos entregar productos ya en mano. Eso es súper grueso lo que les estoy contando. Pero con eso ya, por ejemplo, se me ocurren por lo menos dos o tres personas que les fascinaría trabajar en hardware. Mucha gente que no le gusta tanto meter DEO en el código, pero tampoco le gusta trabajar en la parte de gestión. De gestión. Mucho más trabajar con el tema de microcomponentes, artículos más hardware. Andar ahí metiéndola en mano. Mira, le puedo contar que el software para la industrial, la verdad que es bien dura la pega, es súper linda entretenida. Uf, parece que perdimos la conexión. Acabamos de retomar la señal con Dennis, que se le tuvo un pequeño percance, pero ya lo tenemos de vuelta, así que continuemos en lo que habíamos quedado, por favor. Don Dennis, se cortó ahí en plena explicación. Sí, sorry por el inconveniente, pero bueno, pasa. Son las cosas transformáticas. Bueno chicos, lo que les he contado un poco es que la parte industrial que nosotros hacemos, es bastante bonita la pega, pero también es bastante dura. Porque en la industria es una, que los ambientes no son los más acogedores, para estar trabajando muchas veces tienen que trabajar de pies, en un escritorio, horas, al lado de una máquina papelera, que hay 40 grados, y como no es el core propio del negocio, la verdad que los informáticos no son muy bien mirados, o sea, no tienen tanta importancia como en otros negocios donde sí somos el core negocio, que es la industria telco, banca, seguro, y etc. Pero aparte de eso, el trabajo es bonito e interesante. Les cuento, por ejemplo, que nosotros tenemos todo el software para integración de bodegas robotizadas, para movimientos de rollos de alto tonelaje, en papelera. Imagínense un rollo de confort de 5 toneladas, pero de cartulina. Y eso en una bodega que tiene una hectárea, más o menos, que es full automática, con grúas techos y que se mueven los rollos solos. Tenemos también los fines de línea, que es transporte, con brazos robóticos también para palipizar productos finales, y otras cosas. Así que eso más o menos. Ah, y una de las cosas que les quería comentar también, es que nuestros principales clientes hoy día están en el extranjero ya, tanto en Indonesia como en Alemania, más que en Chile. Bueno, pero usted... Eso es algo interesante, sé que alguien se quiere venir a trabajar con nosotros. Lo bueno... Lo bueno de eso es que podemos capillar un poco los problemas cuando la economía está baja en Chile, los otros proyectos afuera generalmente no cumplen los mismos ciclos, así que ahí nos resguardamos financieramente. No hay proyecto acá, se activa en el otro lado. Pero ahora con el tema del COVID, como es una pandemia mundial, la verdad que da lo mismo donde esté porque no nos va a pegar igual. Y ya nos pegó, definitivamente. Entrando a ese tema un poquito con el COVID y con todo este asunto del teletrabajo igual, ¿cómo han vivido el cambio, tanto tú como para la empresa? ¿Cómo ha sido este cambio? Ha sido una transición natural, muy forzada. Sí, la otra vez hubo uno que fue natural porque ya habían ocupado teletrabajo dentro de su rutina, entonces no fue un cambio tan brusco. ¿Ustedes cómo han vivido esto? Sí, mira, nosotros la verdad que ya veníamos utilizando el teletrabajo, pero no de forma oficial, ¿ya? Solamente lo hacíamos en spot en caso de que estuviera enfermo, tuviera algún problema doméstico, teníamos habilidad siempre las VPN y otras cosas. Ahora, por ser empresa informática, la verdad que se nos facilita el tema y es bastante natural el traspaso al teletrabajo. ¿Ya? Por otro lado, habíamos tenido una partida en falso para el estallido social en octubre, perdón. Nos vimos obligados a trabajar en teletrabajo, ¿ya? Mandamos a toda la gente para la casa y todos los gerentes como los jefes de área. Fuimos un par de veces a la oficina, pero ahí estuvimos trabajando más o menos un mes ya full teletrabajo y ahí establecimos metodologías de trabajo, reuniones diarias, salas virtuales y otras cosas para seguir operando, además de las VPN o los enlaces directos con nuestros clientes. Así que cuando después llegó el tema del COVID en marzo, ya fuerte, la verdad que para nosotros fue bastante natural estos pasos. De hecho, la oficina acá de Santiago la tenemos cerrada. Está todo el 100% de la gente trabajando remoto. En Valdivia tenemos solamente la parte de automatización trabajando, ¿ya? Pero también son grupos acotados de gente y depende del trabajo que tengan que hacer específico. Si tienen que hacer diseño mecánico o otras cosas, lo pueden hacer perfectamente desde su casa, ¿ya? Una cosa interesante que quería contarles del tema COVID es que cuando partió la pandemia, nosotros también, aparte del trabajo, pensamos en qué cosas podíamos aportar, ya tanto dentro del marco de la responsabilidad social de empresa, como también de nuevos productos que podríamos generar para aprovechar esta crisis, ¿ya? Y en ese sentido hicimos una alianza con una empresa que tenemos media hermana, que se llama Almane, de hecho en Valdivia tenemos oficina justo, allá en Cádiz Sevilla, y nos embarcamos en la misión de fabricar ventiladores mecánicos. ¿Ya? Pero no los típicos ventiladores mecánicos que se están masificando bastante o que están desarrollando a partir de los planos del MIR, que son principalmente ventiladores mecánicos basados en mecánica, valga la redundancia, pero son para procesos ambulatorios. Y ahora estamos desarrollando ventiladores avanzados que son invasivos, ya para los pacientes realmente útiles, que son los mismos que están importando de China, más o menos para que se hagan una referencia. Así que en ese proceso estamos, ya están en la primera certificación que se hizo ayer en Agambo al Paraíso, y tenemos otra decisión para empezar a hacer pruebas ya en animales, que deberían partir en Valdivia la próxima, no, esta semana. Esta semana. Así que eso les puedo contar en términos generales. También hicimos túneles de sanitización y otras cosas que están a la venta. Y en eso estamos. Para tratar de sobrevivir un poco también, porque la verdad que el COVID nos pegó, ya veníamos un poco alicadío, y estoy hablando de la industria en general, desde el estallido social, nos pegó bastante. Y las empresas que eran un poco más fuertes, la verdad que pudimos resistir. Pero con el COVID encima, se nos puso negro a todos, a todos. Las grandes empresas pararon todos los proyectos de inversión, empezaron con rebajas importantes de costo, y la verdad que eso nos pegó directamente. Hoy día nosotros, de las 160 personas que teníamos, bajamos a cerca de 120, y tenemos más de 20 personas con suspensión de contacto. Por lo tanto, la comprensión que tuvimos fue importante. Y todos nuestros objetivos están puestos en llegar al 2021, haciendo malabares financieros entre las cajas, los proyectos por pagar, las boletas de garantía para cubrir, y los sueldos que hay que pagar para la clienta, obviamente. Pero nuestro objetivo es llegar vivo al 2021, y ya a principios del 2022 se tendrá que empezar esto a reactivar, y ahí se seguirá operando como lo estábamos haciendo hasta ahora. Pero por lo menos por los próximos dos años, para nosotros, y para muchas de las empresas que conozco bastante complejas. Muy complejas. Bueno, es una situación a la que nadie es ajeno. Igual, es muy interesante ver que una empresa que nosotros conocemos como una empresa de TI, está trabajando, metiendo manos, así, duro, en el tema del COVID, que uno lo ve a huevo, de repente dice, no, van a usar, están desarrollando código para hacer tal cosa y detectar. Pero ver que una empresa está ayudando, no a la detección, sino que ya al tratamiento, es muy aliviador, por así decir, es muy refrescante, por así decir. Y sobre todo empresas de la zona. Más aún, es una empresa chilena. Está en el sure, mijo, está igual en el sure. Él está en social. A ver, sí. Pero hay mal, hay un quiso. Nació acá en Valdivia. Sí. Mucho tiempo estuvo al frente de la radio. Hasta el COVID iba bastante a Valdivia, ya por lo menos una vez cada dos meses, porque parte, bueno, la gerencia de operaciones dentro de la empresa cubre, marca la remuncia nuevamente, cubre toda la operación. Y eso implica todos los talleres, gente que tenemos allá trabajando, los equipos de automática industrial y todo, por lo tanto, parte de mi labor también es el trabajo directo con esa gente. Por lo tanto, sí me es bastante cercano a Valdivia, de hecho, yo soy valdiviano, nacido en Valdivia. Muy bien. Ahora, bueno, por cosas de la día y elecciones que uno va tomando, llega a otras ciudades que son más grandes, pero nunca se pierde el espíritu de la ciudad surena. La esencia del sureño con eso. El espíritu hay que conservarlo. Exactamente. Nosotros podemos estar en cualquier lado, pero vamos a seguir siendo de Valdivia y de la unión aquí, ahí en el cole. Sí. De la unión, qué bueno. Al lado. Al lado, no, sí. Bueno, tú hablabas, te comento que Colum, que Colum de Valdivia se puso con un capital inicial para desarrollar ventiladores. O sea, nosotros lo estamos haciendo pero alguien tenía que pagar y ahí Colum se puso. Dando la cara y para qué vean. Las empresas del sur siempre han dado bastante, se han esforzado bastante en este periodo. Sí. Me hace feliz ser la cara. Me cuesta la palabra. El espíritu sureño está siempre presente hasta en las empresas. Sí, se agarra. Sí, bueno. Y también considerar un poco que frente a una crisis de esta envergadura los que tienen más recursos de pronto o los que le ha pegado menos muchas veces se sienten bastante aislados de la crisis. Y me incluyo en un momento cuando todo partió y empezamos a ver la pandemia en China era casi lo tomábamos a chiste. Hoy no, era un chino estornudando y ahí empezaban las típicas tallas. Pero a medida que se fue acercando y lo vas viviendo más como propio la verdad que te va cambiando bastante la mirada y llega un momento en que tú te das cuenta que estamos todos en el mismo carro. Aunque antes la verdad que siempre lo supimos pero es distinto vivirlo que saberlo. Sí, que comentarlo, que decir no, si hay un rato una quincena y su cuarentena está encerrado y listo. Y fue. Exactamente. Y así van como tres meses. Sí, y va a seguir. Y es una crisis que no va a parar solamente con la crisis sanitaria. O sea, el tema económico que se ve en este país es potentísimo. ¿Ya? Ahora, si empezamos a ver como que esto yo me salvo solo la verdad es como que estamos todos en un bote y nos sentimos tranquilos porque vamos atrás y ahí voy yo en el bote pero adelante. O sea, esta cuestión tarde o temprano nos va a pegar a todos por lo tanto cada uno de nosotros en la medida que pueda aportar y donde pueda aportar bienvenido sea. Porque en la medida que ayudemos al resto vamos a empezar a levantar esta sociedad hacia arriba y de esta vamos a salir como sociedad no como personas naturales individuales. ¿Ya? Por lo tanto yo también aprovecho de hacer el llamado aquí mismo a todos quienes estén escuchando que si pueden ayudar desde cosas tan pequeñas como al vecino o de repente no sé en el caso de informática arreglar computadores gratis en este tiempo de pandemia imagínate cuántas personas están con computadores en su casa chicos con teletrabajo los niños que están en clases remotas cuántos hogares en este país hay que no manejan muy bien la tecnología sobre todo la gente mayor entonces ahí la misma escuela se podría ofrecer públicamente decir oye cualquiera que tenga computador normal nosotros no nos ofrecemos a ayudarlo a arreglar dentro de lo que puedan pero son pequeñas cosas que van sumando y le aseguro que a la gente que atiendan va a estar feliz de recibir esa ayuda que a alguien le hagan dar el office porque no le han dado porque no imprimía la impresora porque no tiene la licencia pasa claro y hay mucha gente no, tú eres informático la cuestión arregla arregla a la impresora era una cuestión que en su momento la tomábamos a talla pero creo que hoy día ya va un poquito más de la talla y es una necesidad real que tiene mucha gente y si podemos aportar un granito de arena ahí yo la invito a hacer enseñándole a la impresora un kilo de papel que está atascado son cosas muy sencillas hay que poner su granito ahí exactamente tener un poco de iniciativa y colaborar al final claro exactamente bueno ya salgamos un poquito del tema de COVID y todo eso que me está deprimiendo tú antes decías que venías cada dos meses acá a Valdivia sufrías por ahí nuestras fuentes nos dicen que tu vida laboral siempre ha estado relacionada a la gerencia de proyectos nos podrías comentar un poquito de eso cómo surgió ese camino que te llevó perfecto bueno yo antes cuando estaba todavía en la universidad la verdad que empecé a trabajar harto como ayudante era ayudante de info 050 021 nos acordamos semanas en ese tiempo luego empecé a trabajar en el laboratorio de computación de la facultad de ciencia administrativa y económica en el FASEA de hecho cuando llegamos ahí llegamos entramos a una sala y había puras tarjetas y placas arriba de los escritorios tuvimos que armar los computadores desde cero montar una red novel y un montón de cosas pero fue como interesante linda experiencia y la verdad que se enseñó no enseñó harto de ahí pasé a trabajar en el centro informático de la universidad de buscar aún estudiando y ahí ya empecé a ver proyectos en ese tiempo telefónica del sur ya el mismo web corporativo de la universidad de buscar también lo veía centro informático en ese entonces y en algún momento de mi vida me tuve que venir a Santiago donde entré a trabajar a Optimiza y entré a trabajar como ingeniero de proyectos en ese momento a proyectos grandes pero ahí era ingeniero entramos a ver todo lo que era la declaración de rentas que iba a través de internet lo que hoy día parece tan sencillo y todo eso es en servicios de impuestos internos en ese entonces estaba partiendo lo que es el e-government e hicimos uno de los primeros procesos de declaración de renta que no fue fácil y después fue replicado en varias partes del mundo y en ese entonces me di cuenta que no me no me gustaba trabajar en grandes empresas en ese entonces la verdad que necesitaba por un tema de desarrollo personal estar más cerca de la toma de decisiones y dada que tenía poca experiencia o armaba una empresa o me iba a trabajar alguna pequeña donde ayudara a levantarla desde ese punto y esa fue mi opción y en eso empecé a trabajar también como ingeniero de proyectos un año después empecé a ser jefe de proyectos a los dos años ella era jefe de la desarrollo de ahí tomé la subgerencia del área de proyectos que era más TI y finalmente terminé hace ya yo creo que van 8 años como gerente del área de operaciones a nivel transversal ya tuvo un crecimiento en línea en línea con la empresa te quería hacer una consulta o no una consulta sino una última pregunta quizás te pueda hacer recordar viejos tiempos queríamos saber una pregunta clásica acá del programa alguna anécdota que recuerde tanto estudiar universitaria tu trabajo tu no sé el primer condor que te veas tener alguna pega lo que tú quieras compartir mira anécdota tengo un montón ahora que se pueden contar así como a ir también al público sin nombres sin nombres antes de que ya empiezan a a escasear pero pero bueno consideren que ya han pasado 20 años desde que egresé pocas cosas me acuerdo de aquel entonces lo que sí lo que sí tengo súper presente es que mi época universitaria la verdad que yo creo que es una de las épocas más lindas que he tenido donde conocí gente que hasta el día de hoy seguimos contacto empiezan a conocer amigos de verdad y se y pasa algo muy o por lo menos yo lo vi en ese entonces que me pasó algo muy marcador que por mucho que tú hayas construido en tu etapa de colegio y después en el en el liceo de la de las distintas ciudades donde venías tú ya venías con cierto estatus ya la gente te catalogaba de cierta forma ya ya venías con cierto prejuicio instalado pero cuando llegaba a la universidad la cuestión era como borrón y borrón y todo a cero de nuevo y eso era parejo para todos indistinto de la ciudad donde venías de tu situación socioeconómica de dónde estabas donde estudiaste la verdad que de aquí para adelante chicos son todos uno todos parejos y eso la verdad que creo que contribuyó bastante a crear lazos de amistad bastante potente con toda la gente además que tomamos un montón creo que desde esa época que no puedo ver el pisco nunca más en mi vida creo que estoy de acuerdo con eso las malas juntas ahí los cabros que invitan a uno y lo obligan si hay demasiada mala influencia alrededor lo peor es que ni siquiera hay mala influencia entre los ingenieros informáticos son el resto de ingenieros justamente las otras ingenierías las que dan problemas nosotros somos unas personas súper sanas yo paso por esmeralda caminando no ah mira si imagínate cuando nosotros estábamos en el campus Isla Teja en ese entonces y en segundo o tercer no hubo o tercer universidad llegamos al campus Miraflores donde había puro ingeniero cero mujeres y todo en ese entonces y la verdad que nuestra única pasión en ese momento fue volcarnos al alcohol y a la fiesta de la noche empezamos en el campus de ingeniería tradición que todavía se lleva a cabo lo más probable que bueno me alegro ahora nomás está un poco en pausa pero volveremos volveremos y cobrar todas juntas bueno Denis muchas gracias por compartir con nosotros el programa por estar con nosotros esta tarde así que Israel por favor te doy paso a la sección musical muchas gracias chicos por invitarme y un abrazo para todos a cuidarnos y a cuidar al resto eso por ahora que estén muy bien chao chao bueno y ahora pasamos a nuestra primera canción vamos a presentar llueve sobre la ciudad de los bunkers voy caminando sin saber nada de ti ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti como soñé tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar pienso que es muy tarde para mí pienso que es momento de olvidarme ya de ti llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más voy caminando sin saber nada de mí porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui la muerte es mi felicidad lo sé muy bien hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer si tú me devuelves lo que di ya no habrá que preocuparse para ser feliz llueve sobre la ciudad porque te fuiste ya no queda nada más llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad tengo tantas cosas que decir tantas que ya me olvidé tantas que ya me olvidé te lo he dicho una y otra vez creo que es momento creo que es momento de olvidarme y no volver llueve sobre la ciudad porque te fuiste ya no queda nada más llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad llueve sobre la ciudad ya no queda nada más llueve sobre la ciudad ya no queda nada y tú no estás y ya estamos de vuelta luego de haber escuchado esta chiquita que se destacó el fin de semana llueve sobre la ciudad de Lombón bueno chicos antes de continuar con la siguiente sección no se olviden de seguirnos en Facebook e Instagram perdón como ConfiUH también recordar el concurso que se encuentra en nuestras redes sociales para poder participar del sorteo por un pack de cervezas Cuello Negro ¿qué deben hacer? deben seguirnos en Instagram compartir nuestra última publicación en sus historias y etiquetarnos quienes tengan tengan quienes tengan tengan que tengan el perfil privado deben enviarnos un pantallazo y inviten a sus amigos a participar un pequeño arranque que me dio y me trabé y me trabé la lluvia la lluvia sí ahí el fin de semana y estuvo bueno demasiado bueno ahí me anduve trabando sí si un fin de semana de tres días te deja así imagínate unos cuatro cinco imagínate esos dieciocho que fue la semana no me recordé eso ya me duele la cabeza nos recuerda esa semana continuando a la siguiente sección pasamos a la nuestra pequeña sección de noticias donde nos la damos de culto y les damos a informar les damos a informar las noticias que buscamos en internet en el último minuto un arduo trabajo de investigación a toda la gente que está de producción aquí hace su trabajo muy bien somos nosotros los que sacamos la vuelta nosotros somos las caras que ensucia su trabajo pero sí no buen trabajo ahí los chicos que están apoyándonos están ocultos tras la sombra ellos hacen muy bien su vega nosotros la embarramos la noticia de hoy acerca de ciberdelincuencia lamentablemente los anuncios en facebook en facebook mira yo también estoy trabado buscarían robar tus datos de tarjetas de crédito qué peligroso la compañía de seguridad informática ESET informó de una nueva estafa en anuncios de facebook que buscaría robar los datos de las tarjetas de crédito una campaña de ingeniería social que se distribuye a través de anuncios en facebook suplantó la identidad de mercado libre y mercado pago para robar las credenciales de acceso datos de tarjetas de crédito y documentación personal de cada usuario que hiciera clic y realizar un pago mediante el anuncio según consignó WeLive Security de ESET al acceder desde el dispositivo móvil al falso sitio la compañía fraudulenta comienza a recolectar datos de las víctimas primero solicita ingresar la dirección de correo o nombre de usuario y la contraseña para acceder a la plataforma y como acostumbramos a tener la misma contraseña para todo tienen acceso a muchas más cosas de nosotros recomendaciones que dan desde WeLive Security ellos recomiendan que los usuarios tengan presente que ante la más mínima duda de la legitimidad de una promoción no deben hacer clic en un enlace que aparezca en un contexto sospechoso sobre todo si se trata de un mensaje que llega de manera inesperada y eso es como usted ha sido el visitante un millón ha ganado exactamente esos mismos tipos de anuncios hay algunos que son un poco más sutiles y se vuelven más difícil pero hay que siempre hay de todos los anuncios llegan a dar miedo hay que dar miedo alguno estoy a tres metros de ti estoy a tres metros de ti ¿dónde? en caso de observar un anuncio sobre un producto o servicio que le interesa WeLive Security recomienda verificar su procedencia y acceder a más información desde el sitio oficial por otra parte si usted ya fue víctima de este engaño y compartió su información personal es es importante modificar sus credenciales de acceso y comunicarse de inmediato con su entidad financiera bueno yo no tengo tarjeta no podría opinar mucho no pero no pero igual ahora la cuenta RUT también funciona como crédito hay que quitarla solamente no igual es preocupante porque en este minuto están todos encerrados en su casa y de repente siente esa urgencia por comprar o de hecho esta es una nueva versión del cuento del tío cada vez se están reinventando simplemente pero es lamentable que se estén haciendo estas cosas más en esta época pero como siempre el mensaje o la recomendación es estar alerta no creer en todo lo que uno ve en internet podría mandar los tutoriales que usan como por si acaso como para pero no para hacer ciberdelincuencia sino como para detección detección de promociones falsas si no lo pensé para hacer maldad sino para dejar a lograr eso quizás si no después Cristian Rojas nos agarra bueno tiene que pensar que quizás de primera no tenían conocimiento de lo que es informática y empezaron a meterse mediante tutoriales a poder crear este tipo de estados es lamentable es muy triste esto y como informático por lo menos a mí me me da rabia yo ser incapaz de hacerlo no yo lo haría mejor a mí no me pillarían claro no creo que a mí me pillarían al tiro no hay que pensar así después hay que empezar con nuestra ética por favor esto es solo una joda por favor para todos nosotros aprobamos ética porque se notó que no estamos capaces capaces de hacer esto hacer esas maldades sin estar serio que estás todo enamorado enamorada sí nosotros no sabemos pero sí me gustaría ver los tutoriales que ellos ocupan para poder realizar todo este tipo de cosas sí para comprender el acceso porque o sea casi siempre el cuento del tío surgió de gente que estaba en la casa que empezaron a llamar por teléfono de poquito y ahora ya si son los mismos deben tener acceso a computadores quizás para poder llegar a hacer todo esto digo yo tiene mejor wifi que nosotros yo creo ya me imagino con una antena así parabólica con un internet satelital no pero o sea allá de hacer el uso porque claro ahora creo que por lo que en generaciones los que están ocupando Facebook solamente son en mi caso yo voy a ver que ocupa mi padre mi madre que ocupa en Facebook para para llegar entonces son como lo más vulnerable sí al momento de poder caer en en estos anuncios mayormente la gente que no es nativa tecnológica que es como el término que se le que se denomina para nosotros que nacemos con el teléfono en la mano son los que están más vulnerables porque no tienen esa como intuición o esa familiaridad con la tecnología para poder detectar cosas truchas sí algunos son muy crédulos entonces como de como oh gané un millón por ser el visitante tanto no sé hay que tener cuidado si hay padres familiares que tengan cuidado de hecho a una a una amiga de mi madre le pasó le dijo no tengo que ir al banco a depositar antes de todo el tema tecnológico la llamaron le dijeron usted ganó tal tal concurso tiene que depositar tal plata a tal cuenta y la señora ya estaba agarrando sus cosas para ir al banco le dijeron no vaya es una trampa es una estafa de repente me llega con este tipo mensaje de un número X que dice como métete a esta página para que actualices tus datos de banco estado y tú que ahí decimos no yo no hago nada yo tampoco si dice que es de un banco no no respondo nada no cualquier cosa prefiero ir presencial al banco o que de la misma página que está en el banco que me diga que me dé información ahí recién creo ahí recién pero cuesta diferenciarlo o sea uno es como más inseguro así como de repente muchos correos de así como banco estado o compra usando tal aplicación si te agarran si te agarran volando bajo igual da lo mismo quien sea te van a atrapar y no fueron tampoco cualquier tipo de mercado o sea mercado libre mercado bajo son algo de que tiene ya su es una empresa ya es como grande puedo decir la palabra para decir sé cuál es la palabra que quieren decir pero no la puedo decir imperio camión casa perros gatos no y es una empresa de renombre ya no no es algo desconocido como lo era hace unos 10 años atrás es algo que si podrían haber aplicaciones no es por darle idea mejor no digo nada sino después la idea salió de cabo no silencio no silencio mejor Juan malo no siguen esas malas prácticas no siguen esas malas prácticas van a salir pillados igual así para que vean que somos desordenados había como tres noticias más no vamos a leer ninguna no estás dejando mal la entrevista con el invitado estuvo buena hay uno se se entusiasma igual porque son experiencias que se comparten y uno al final las va anotando si al final cuando uno salga yo ya tengo a tres personas así que les voy a decir mira busca trabajo en algo yo ya tengo tres nombres ahí en la cabeza cuando salgáis termines de estudiar busca pega ahí si no te gusta te vais pero tenías esa experiencia pero creo que vais para allá claro cada uno se da cuenta cada uno tiene diferentes sí cada uno tiene diferentes gustos diferentes intereses intereses y facilidades para trabajar ya medio encuesto de primera identificar quizás pero ahí la misma experiencia como decía Dennis es vital pasó por varios igual y no hizo un trabajo varias empresas trabajando no fue un trayecto corto no ni siquiera llegó a Santiago imagínate después se devolvió a Cabaldivia y después volvió a Santiago y de ahí vuelve cada dos meses hace la idea pero así es normal la cosa y después ojalá todos piden un área en la que les guste trabajar no más trabaja donde se sientan agradables en su pega como era trabaja en lo que amas y no trabajarás ningún día algo así si ya no lo había escuchado el mensaje del día el mensaje el proverbio del día lo saqué hasta ahí la galletita de la suerte de la galletita de la suerte claro decía comía china en mi casa ya bueno antes de despedirnos queremos agradecer a todos los que nos escuchan a todos los que nos ven a los que nos soportaron el día de hoy queremos agradecer al director de la radio al señor Miguel Millar y a todos los chicos que están ahí trabajando en la radio no los vemos pero los escuchamos sabemos lo que hacen sabemos que están ahí por nosotros y para para poder mantenernos al día informados y entretenidos agradecer como siempre tratamos de domitir los retos tratamos de domitir los retos agradecer al equipo que está que trabaja aquí en configuración por defecto algún saludo que quieras mandar Juan creo que otra vez fue un saludo a lo que era Javier que fue a a Guni me cobraron un sentimiento alguno de que no le quise mandar salud de que como le mandé a ellos un o tres pero ya con los chicos con los que vamos a juntar Rodrigo con Enrique que de repente hablo hoy se me olvidaron bueno Javier Víctor Rodrigo Carrera y todos los cabras y de repente vamos a compartir alguna cosita ellos saben quiénes son ellos saben quiénes son para quedarnos de detalle y a la gente que está escuchándonos y viéndonos bueno yo quiero saludar familia 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 que estoy seguro que me está escuchando mis amigos mis colegas de todas las empresas en las que hemos estado y en las que vamos a estar y un gran saludo a todos los que nos están escuchando gracias por compartir el otro martes con nosotros así que chicos no se olviden de seguir en Facebook en Instagram porque ahí sale el ganador o ganador del concurso en nuestras cuentas para que estén atentos en unos minutos en unos minutos más para que se den cuenta quién se ganó el packcito de cuello negro del día de hoy lamentablemente no vamos a ser ninguno nosotros dos lamentablemente pero hay familia hay familia que lo voy a obligar a excursar hay familia participa vamos es por nuestro bien bueno lo despedimos damos la patita para la última canción pasamos a nuestro segundo temita y último de nuestra sección musical Don't Stop Me Now de Queen adelante Tonight I'm gonna have myself a real good time I feel alive and the world I'm turning inside out I'm floating around in ecstasy so don't stop me now don't stop me cause I'm having a good time having a good time I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car passing by like Lady Godiva I'm gonna go 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 there's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball don't stop me now if you wanna have a good time just give me a call don't stop me now cause I'm having a good time don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all yeah I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a sex machine ready to reload like an atom bomb about a war oh 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 explode I'm burning through the sky yeah 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic woman out of you don't stop me don't stop me don't stop me hey 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 don't stop me don't stop me ooh 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 I like it don't stop me have a good time good time don't stop me don't stop me oh I'm sailing all right burning through the sky 200 degrees that's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I don't want to make a supersonic man out of you yeah don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball don't stop me now if you want to have a good time just give me a call don't stop me try to have a good time don't stop me yes I'm having a good time I don't want to stop at all I don't want to stop me 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 Gracias.